Buenas tardes compañero Nelson, buenas tardes queridas familias de Managua y de todo Nicaragua. Estamos concluyendo una jornada que como decíamos al mediodía ha sido intensa, una jornada de mucha coordinación, de mucho aprendizaje porque todos estos momentos críticos nos llevan a aprender, a compartir juntos, a unirnos más a las y los nicaragüenses y bueno al cerrar el día, dentro de pocos minutos va a ser de noche, queremos nosotros saludarlos a todos y a cada uno de parte del comandante Daniel, decirles que estamos muy pendientes, vigilantes, en comunicación minuto a minuto con los compañeros de SINAPRES, del INETER, con los especialistas y bueno por supuesto también recibiendo las inquietudes, preocupaciones que tiene la familia y queremos, hemos pedido al doctor Guillermo González que al concluir el día también haga un resumen con los especialistas del INETER de toda la jornada, los nueve sismos que tuvimos, sus intensidades, sus profundidades, los puntos exactos donde ya están registrados por los distintos equipos del INETER, advertir a todas las familias de Managua exactamente de dónde se han dado estos sismos, qué fallas son las que se activaron y que tengamos todos en mente y presentes las precauciones que han emitido, las alertas que han emitido nuestras autoridades, que nos cuidemos, que estemos pendientes de las comunicaciones por los distintos medios, de la familia, de las comunidades, que vamos a estar en permanente sintonía y comunicación cada vez que sea necesario. Queremos reiterar que hay que cuidarse por las noches, cuidar a los niños, despejar entradas y salidas de la vivienda, el doctor González va a extenderse en esas recomendaciones, bueno, aquí lo importante es que durante todo el día reaccionamos con mucha madurez, con mucha conciencia de protección, de riesgo, que nos mostramos como un pueblo y una gran familia que ha venido aprendiendo y todos estamos en coordinación, en vigilancia y en unidad, también en oración, en devoción, porque somos un pueblo de votos y de fe. El comandante Daniel nos orientó a comunicarles que las clases continúan suspendidas en todos los niveles del día de mañana, preescolar, primaria, secundaria, educación técnica, tecnológica, universidades, en el departamento de Managua y que vamos a ir evaluando minuto a minuto según se vaya desarrollando esta situación las medidas que habrá que seguir tomando. Recordemos que estamos bajo una alerta protectora que el comandante Daniel en ningún momento suspendió, que está vigente, la alerta frente a terremotos, alerta máxima, también frente a inundaciones, por lo tanto, esas alertas no permiten tomar todas estas medidas que el presidente va instruyendo para protegernos. Tanto el SINAPRED, como todas las instituciones del Estado, la Defensa Civil, las unidades de la Dirección de Bomberos y los bomberos voluntarios, del Ministerio de Gobernación, por supuesto, la Policía Nacional, todos estamos en vigilia con ustedes compartiendo minuto a minuto la situación que tiene Managua, pendientes, vigilantes, si hay masismo vamos a estar al habla, vamos a estar en comunicación y bueno, mañana los muchachos de todas las edades, porque también en las universidades hay muchachos de todas las edades, van a estar en las casas, van a estar protegidos, las familias, los padres de familia, los abuelitos también más tranquilos y en comunicación. Así es que esperamos que Dios nos permita tener una buena noche, que nos permita descansar, pero de todas maneras nosotros vamos a estar más que en descanso, vigilantes como corresponde a la responsabilidad que tenemos como gobierno, como instituciones del Estado y por supuesto también como ciudadanos activos, eficaces, informados, protagonistas y capaces en la unidad que caracteriza a nuestra Nicaragua bendita, linda, siempre libre. Una vez más, unidos en los desafíos, unidos en los retos y uniéndonos, uniéndonos cada día más en la bendición de Dios nuestro Señor y pidiéndoles que nos siga protegiendo, que siga derramando sobre nosotros todos sus portentos, todos sus milagros. Muchas gracias. Al habla, en comunicación, en cualquier momento. Si no es necesario, no nos comunicamos y ojalá que podamos descansar esta noche, que Dios lo permite. El doctor González y desde el SINAPRED los especialistas, expertos del INEPER estarán en comunicación con ustedes en unos minutos. Muchas gracias. 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 Gracias.